¡Gol! ¡Gol! De Huracán, Lucas Meroya Acá Meroya viene, el centro es bueno ¡Gol! 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 Luchaba Baloyes Soñora Meroya Lozano La salida viene buscando a Michael Santos Aguantowski Primero pasa por los pies de Retegui Bueno, Talleres y Huracán, pelotazo largo Frontal Buena respuesta de Meroya Medina centro que viene de Bufarini Oya sacando de Panamitina Levanta Era Varela Aquí va Medina Llega línea de fondo Centro de Medina Y esas pelotas van en California y en Las Vegas Y nos invitan a que suman al consulado de esta ciudad ¡Fabra! Con una linda maniobra y sin iguales Tocó Fabra para Soldano ¡Soldano! Le quito devolver a Fabra Llega de frente para... Mequino... Soldano Medina Fácula, perdió Torancio Recupera bien Manoni Y viene Gonzalo ¡Excelente! Un hit de Meroya Sin falta Pasa el ataque central Y vamos a la gran tinta Meroja Meroya perseguido por Tarragona ¡Bien que la hizo Meroya! Pasó y va para... Fue expulsado Erquiaga Acá Meroya Y el revoleo Lucero no Meroya sí Centro que viene de Pérez Alto, pasado, elevado Ganó Meroya De Pérez Mete el centro Pérez, alto, elevado Sólo a Messi Va Meroya ¡Ganó! Esto y este pelotazo largo de Martín García Venía buscándolo A Montaño Y al válvarez Chissi El que rompe es Herrera Arriba Meroya Aguantando Montaño Mete el centro Montaño Entraba Torres Meroya En el camino Otra vez con Meroya Aparece a acusión de Montaño Va para adelante Meroya En el camino a Bismarra Mete Meroya La pelota de Rolo Estazo largo de Herrera Meroya Va a correr y va a ganar Montaño que la viene dejando Y de frente se viene Torres Y vino con Montaño Y quiso con Rincón Y le cerró muy bien los caminos Ahora Elquiaga Comprometido Bismarra que anticipa El camisa estaba arreglando Meroya Centro Meroya Tampo Vicentini Garro gol Gol El centro de Maxi Rodríguez Vino para el Lema Y en la Polonia correr a Alexis Y allá varió el por más Por el medio vienen dos a toda velocidad Alexis Vente Que más que le parejo otra vez Alexis Freite venía acá como una trompa Sol Sol Que gana esta pasó A pelear a Alexis Que gana este que haga Alexis Se tiraba Y ahí cayó Tiro libre Llano entrega El enganche de Alexis Y la perdido Pero lo que sería Llano Lo hizo Ganando los primeros tres puntos juntos Levanta Alema Aguanta esa pelota Cristaldo Levanta Pelota para Alemán En el centro que llega Alaria no puede Barrios en la contrarrena Cristaldo Franco levanta Pelota que llega Alaria El cabezazo De Meroya Fuera desviado Alemán vacío Para hacer un pase a la red Excelente El área Se hallala Pelota de Barrios Larga para Meyuso Meroya En el cierre Tiro que llega para Barrios Meroya Se agiganta Weygant Weygant Te engancha bien Sigue Chelo Weygant en el área Ganó Meroya Ya no tengo dudas Chávez que es el goleador De la categoría En los que hay disputas Decíamos en la presentación Chivó Que Vichero Me suerte y se le ve Cota Se viene ahora Atlético Impacta carrera Saldrá por la banda Muy buen Anticipo de Meroya Y se va al central Y va Meroya Alaria El 4-4-1 Que ahora tiene el decano No importó Juvenil Central Va Toledo Dios Meroya Te amo lo atoraron Y ahora la salida De Meroya Que el clave está solo Lo cruza Veroya No hubo falto Pasado Fin de semana Frente a Patronato Aquí con el pecho Meroya Largó el control Le cruzó el aso Bueno Se muestra Canteros En el centro Arriba el golpe de cabeza Derecho agarro liso Pasado de largo Lindo Centro Arriba Canteros Lindo Centro La bandera Buda Geminiani Lindo Centro Lo esperó Atento Meroya Canteros otra vez Conduce Canteros El Patronato Geminiani El centro no es bueno La devolución Barón arriba Para Barreto A la carga Frente Meroya Sale Lucas El capitán Que la deja Pustán Ahí va A la carga Meroya Con toda la pasión Vino de cara Y para Marrito A la vez Para Vecino Para Vecino Abriendo el juego Esperado para Arias Arias Amaga Espira Franco La tiene Garay La pide Arias Para el medio Raman falta Chavarri 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 Precio Orsini Para Orsini Meroya De Orsini Orsini Da la vuelta a Meroya Que impreciso Rubricando lo que recién decía Para Noriega El sacar Herrera La levanta Herrera Al espacio va el Torito La dejó el capitán Para Romero Metiendo Meroya Se barrió Lucas Meroya No pudo faltar Pérez Inhabilitado Final Gordillo Vino el centro No llenaba por allí Donato Estamos junto a Fabián Godoy Somos tenentes por espacio Y escapa Di Santo Va Franco Di Santo Por abajo Estaba con Ludo Paso Romero Va Rojas Vino el centro Casi terminado Vino el centro Ganó Meroya Se pasaba Messi Priasco que intentaba Melota Hace la posición de Meroya Casi viva Romero Se manda Lucas Va Meroya Tomó la lanza La gol Se suma al ataque de Lano Propone con Alexander Díaz Va el tanque Picando Hacia el área Jali de Díaz El fijo de Díaz Y el fijo de Díaz Aquí Aguanta Donati Otra vez Meroya Tres Venía buscando Gordellinos 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 Esquina Estaba un plan de espina A la mitad de campo de fuego La reclama de espina Venía un plan de espina El balón que se sobre el centro Y sobre el centro izquierdo Prefiere jugar para Quiroga Es buena Para Quiroga Va saliendo a la pelea Te marcan algunos Centro que va para Meroya Cabello es buena Sí al 6 eh Estamos bien Estamos contentos Prefiero esto antes Que la lluvia de frío Si hay que devorarlo A ver Este es Cristal Centro del Cristal Lo que va pasado Cabezazo Mendoza está Mendoza también Centro para Mendoza Cabezazo Y Mendoza Y además lo que necesita Huracán Es esa variante A la hora de girarizar la jugada Mendoza 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 Viene Mendoza Va Mendoza Mendoza Y bueno ahí está Atención Pérez Pero Estuvieron bien en línea En este caso Y truco Vamos sacando a Meroya Toranzo Ha llegado a Meroya Señores Este es Garro Sento de Garro Otra vez Meroya El hombre de Huracán El hombre de Huracán Buen anticipo de Meroya Le quedó agarro Fuera de Cueblo Vamos con Acero Somos 3 de Ford Juegamos distinto Buscaba con Chope Piden falta Siga De ese malentendido De los Cuadre de Huracán Y la salida Y el hombre de Huracán 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 Se le sirve el caco Va García Le dejó el espacio Rolón Mete con todo Meroya Que te... ¡Y el hombre de Huracán! ¡Y el hombre de Huracán! De los No, no, no Mirucia Cambió Mirucia A Mirucia Esperando el riesgo Por afuera pasa Y el hombre de Huracán ... en la pelota ... acá está donde ... salga, salga ... y precisión Se va abriendo Rino por derecha Renino Salazar Un milagro en el área Un milagro en el área